El zar de las apuestas se hizo magnate petrolero y compra medios amigos del gobierno. En noticias de esta semana, exclusivo, Juego para la Corona, el enigmático Cristóbal López, la idea de una Cristina imbatible y los millones con Tinelli y Susana. Además, el fenómeno Vicky Donda, la diputada Jot que calentó la peor campaña de la historia y la polémica del momento, el caso Florencia de la B y el sexo de mamá. Revista Noticias. Entender cambia la vida.